Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho Bien, ya la segunda etapa de la Liga Pro ya terminó para nosotros hace unos días atrás, pero de igual manera hay que seguir adelante Y mirar la página rápido y mirar este nuevo Barcelona 2024, porque hay obligaciones que son muchas que tiene Barcelona para este año que viene Donde no vale la pena es nada de relajarse y decir Chuzo ya terminamos, ya descansemos un chance y quedémonos con las patas para arriba Nada de esa vaina, hay que comenzar a camellar desde ya donde también estamos esperando Ese cambio radical en Barcelona y a mi opinión personal, también comenzando primeramente sacando algunos malos elementos Porque eso le hace daño a Barcelona y manzanas podridas ahí dentro de Barcelona Donde también hay que sacar lo mejor en ese plantel, los errores que los cometimos en esta temporada Sean rápidamente también corregidos pues haciendo una limpieza total y muy cuidadosa Haciendo también buenas contrataciones y que esas futuras contrataciones No demanden pues a Barcelona también porque la verdad queremos un Barcelona sin problemas, sin demanda más adelante También la verdad queremos un presidente que verdaderamente se ponga bien los pantalones Y que lleve a Barcelona a lugares estelares como todos queremos Ganando títulos internacionales como también el torneo local Y también como lo he dicho en videos anteriores, también hemos estado a punto de ganar la Copa Libertadores América Pero no se ha podido todavía, hasta el momento ha sido esquiva para nosotros Aunque ahora tenemos una nueva oportunidad Donde tenemos que saber aprovecharla pues también y creo que ya es el momento También ya que Diego López haga su nueva idea de futbolística, no creo yo, para este año 2024 Y ojalá vengan jugadores que verdaderamente, vengan jugadores comprometidos con Barcelona Que vengan a sumar al equipo, queremos un equipo, la verdad, a mi opinión personal Que sea sólido defensivamente y contundente en la parte ofensiva Ahora ya están de vacaciones pero apenas lleguen deben comenzar a trabajar de una A caer de una para este año 2024 que va a ser bastante fuerte para Barcelona Ahora también esperemos que vengan también con su peso ideal para jugar estos tres torneos Que es Copa Libertadores América, Liga Pro y Copa Ecuador que se vienen para Barcelona Ahora también por ahí se sabe que el jugador que no llegue con su peso ideal a Barcelona No entrenará junto al plantel de Barcelona sino que entrenará sólo él mismo aparte Ahora en cuanto a la pretemporada todavía está en duda hasta el momento No se sabe si ciertamente va a ser allá en Estados Unidos, Boca Ratón o en Tampas Bueno aquí es difícil un poco comparar papas con peras Los problemas que tiene Nacional son del Nacional, los temas de Barcelona son de Barcelona No tenemos por qué compararnos con ningún otro problema de otro club Aquí la situación ha sido clara, nosotros hemos inscribido una candidatura Otro grupo de socios inscribió otra candidatura que no fue aceptada Por ende el estatuto de Barcelona es claro y dice que en caso de haber una sola lista Eso es un tema que la ley del deporte no especifica por ende va al estatuto del club Que es el que indica que en el momento que hay una sola lista no se realizan elecciones Y el Tribunal Electoral proclama directamente al ganador Que es lo que pasó cuando el Tribunal Electoral proclamó directamente a Antonio Álvarez como presidente Y a su lista como Entre todas las personalidades que estuvimos entrevistando tuvimos la presencia también Y pudimos conversar con Javier el Pupi Zanetti Todo el mundo conoce quién es él Y bueno pues ahí primero fuera de micrófonos nos supo decir Que tuvo conversaciones ya con la dirigencia de Barcelona Y que ya estaba todo encaminado para que él sea No digo la sorpresa porque yo ya no lo veo como sorpresa Pero sería el invitado especial para la noche amarilla para el 2024 E incluso tenía por ahí un extracto, no sé si lo podamos sacar también ya mismo Es un extracto pero chiquito, chiquito, chiquito Donde yo simplemente le preguntaba porque no quería dar entrevista Entonces simplemente le estaba sacando un saludo Y de ahí como que de repilón le fui diciendo Ah, me estaba comentando algo fuera de micrófono Y solo me hizo así, así como que no quiso hablar Pero sería la figura invitada para la noche amarilla Así que estamos igual a la espera de aquello, ¿no? Y bueno metámonos con más novedades y atentos Uno de los nombres de los jugadores que sonaban como Nuevos refuerzos de Barcelona para la temporada 2024 Es Javier Arriaga donde al parecer Javier Arriaga Que habría tenido conversaciones con la nueva directiva de Barcelona Pero posiblemente no volvería a Barcelona para el año 2024 Esto según lo ha dado a conocer en el medio de diálogo deportivo Mismo que asegura que en un giro inesperado El Salen Sonder ha decidido extender el contrato de Javier Arriaga Hasta finales del año 2024 Esto trabando también un poco las esperanzas De que llegue a Barcelona para el año 2024 Debido también a la renovación que posiblemente firmaría Con su equipo que juega Pero bueno, esperemos que pasaría en las próximas horas Porque esto es fútbol y todo puede pasar Ahora veamos los registros de Javier Arriaga en Barcelona Que por varias temporadas fue el zaguero central Javier Arriaga Quien llegó a disputar un total de 90 partidos con Barcelona Anotando 9 goles y siendo campeón con Barcelona en la temporada 2016 Ahora también está saliendo mucho esta información Que Fernando León ya estaría prácticamente confirmado Por el tema de su renovación en MLE Pero según la información no ha existido nada todavía Claro que es verdad que no había acercamientos Pero no hay nada concreto todavía Mejor dicho, en definición El tema de Fernando León en MLE Todavía está en stand-by, todavía está en duda También se sabe que hay equipos que van a aumentar Las propuestas de billete por Fernando León Y si es de pagar la rescisión u otra cosa Estarían dispuestos a pagarla Ahora la intención de MLE es renovar a Chalá Fernando León y a Ortiz Pero la verdad de todos estos tres Es que ninguno está renovado hasta este momento También de lo que se sabe es que Fernando León Quiere jugar también en Barcelona Además que quiere jugar torneo internacional Donde Barcelona no tiene vea en la mira Además también era uno de los refuerzos más seguros Que tenía Barcelona Mencionar que lo de Fernando León Estaba todo listo casi Porque solamente Barcelona estaba esperando De que llegue el 15 de diciembre Si MLE hacía la opción de compra Y de no ser así Ya Barcelona lo presentaba como nuevo refuerzo Ya se sabía también que Fernando León Venía a jugar acá a Barcelona Porque ha dicho también por María José Flores Pero en el fútbol todo es cambiante Hasta que no esté en la firma No está nada dicho todavía Pero bueno, esperemos que MLE no lo firme Porque ya está cerquita de Barcelona Y bueno, metámonos con más novedades Y atentos, ahora hay rumores Que supuestamente Barcelona ha preguntado Por Jefferson Soteldo Y al parecer las negociaciones van por buen camino Pero eso es 100% falso Porque hasta donde yo sé No hay ninguna negociación con Barcelona Pero bueno, ahora pasemos con Alex Rangel Que se muere por jugar en Barcelona Que le ha pedido a la dirigencia Que acepte la oferta de Barcelona Con el jugador está todo acordado Solamente falta el acuerdo entre clubes Y ahora Barcelona ha hecho una propuesta formal A técnico universitario para ficharlo a Alex Rangel Por tres temporadas Esperemos que pasaría en las próximas horas Todo el proceso que pasó en el 2012 Desde que llegué Hasta que finalizó Sabrán ustedes que yo soy muy Soy hincha, hincha de Barcelona Queda campeón con mi equipo Salí goleador con mi equipo Yo creo que Yo había dicho que eran 30 Yo creo que en ese campeonato Sí me comí goles Me comí unas penas En los equipos En los equipos eran los 30 Así que Con lo mínimo Cumplí con lo que dije Cumplí con lo prometido Yo le había dicho Al presidente Bueno, a Toño A Lucho Le había dicho que Iba a salir campeón Y que iba a ser 30 goles Así que Lo prometido Bueno, yo estoy contento Con lo que pude hacer en Barcelona Yo creo que ese año Se armó un equipo No un equipo Sino un grupo De personas humildes De personas que tenían Sueños, necesidades De poder salir campeón Con Barcelona Eran muchos años Yo me acuerdo que salí a la calle Había niños de 13 10 años Hincha de Barcelona Pero nunca me habían visto Campeón a Barcelona Y no sé cómo eran hinchas Pero En serio Imagínate Eran hinchas Pero yo digo Y todos Lo llevan a Barcelona En su corazón Y nunca lo han visto campeón Entonces teníamos ese peso Un equipo equilibrado Como tú dices El Gordolucho Hacía goles Todo el mundo Hacía goles Ringo Hueso Todo el mundo Hacía goles O sea Era una cosa Impresionante Un equipo Que por ahí Salía alguien Y te podía salvar Y el clásico 5 a 0 Eso sí Nunca se me va a olvidar Y bueno Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video Espero que les haya gustado Esta información Por favor No te canses De seguirme apoyando Comparte con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo Un abrazo a la distancia Como siempre Y nos vemos En el próximo video Vamos mi persona Un abrazo a la distancia Un abrazo a la distancia